Luis Miguel la serie es la producción de Netflix que se encargó de mostrar la historia de uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica. Con el apoyo del mismo Sol, la historia ha sido el retrato más honesto de su vida, en especial si consideramos que en el pasado lo único que teníamos a la mano eran reportajes de espectáculos y biografías que aunque hablaban un poco del personaje, no revelaban demasiado sobre él. Con la temporada 3 de la serie viene la conclusión de la historia del ícono. Luis Miguel firmará para que hagan una serie basada en su vida. Aunque bastante se vio durante la excelente primera temporada con ideas que surgieron hasta la segunda. En realidad aún queda un poco que cubrir sobre este personaje, en especial su absoluta caída desde el ser uno de los cantantes más respetados a un hombre con dificultades financieras. Y eso se ve en los primeros episodios de esta última temporada. Diego Boneta llega a los límites como Luis Miguel al mostrar al músico como nunca lo habíamos visto, en absoluta desgracia. La serie nos muestra al héroe en el punto más bajo de su carrera, adicto al alcohol, rehusándose a mirar su realidad y a mantenerse como el chapado a la antigua que es, siendo esto lo más fuerte, incluso para los que no son seguidores del cantante. El primer episodio hace un paralelismo entre Luis Miguel cantando para Frank Sinatra en un punto en el que parece llevar su carrera a otro nivel, y al cantante en 2017, un año antes de que saliera su serie, enfrentándose al absoluto olvido, luchando por mantenerse en pie mientras tiene una esencia absoluta de villano. Es el rey solitario cuyos concejales tratan de salvarle el reino. Como en las otras temporadas, estos nuevos episodios, que bien podían ser una continuación directa, mantienen al aspecto narrativo de saltar a través de diferentes eras. Sin embargo, mientras que en la primera temporada, estas transiciones se veían más naturales, separando la historia claramente. También seguimos la historia de romance que inicia Luis Miguel con Mariah Carey, y resulta lo suficientemente atractiva al establecer un contacto más interesante entre ambos personajes, y no solo un enamoramiento a primera vista. Por supuesto, la serie se toma algunas libertades en cuanto a la narración de los hechos, pero también se mantiene bastante fiel a otros, en especial cuando se trata de su época entre 1996 y 2004. En este punto parece que la serie realmente quiere cumplir al mostrar un lado nunca antes visto de Luis Miguel, y sin duda es difícil ver la caída del ícono, aunque irónicamente la serie lo ha salvado de esa desgracia. Lo cierto es que la calidad del trabajo se mantiene en su máximo punto al integrar a nuevos actores al reparto, quienes realmente están comprometidos con la historia. Adiciones valiosas como Carlos Ponce y Plutar Coaza, quienes se unen a Luis Miguel como aliados en sus dificultades financieras. La única que es nombrada solamente una vez en toda la serie es Araceli Arámbula, y esto pasa cuando Luis Miguel tiene la propuesta para contar su historia a través de su serie. Quien tampoco aparece es Alejandro Fernández, con quien el cantante tuvo una demanda hace algunos años por incumplimiento de contrato. En la serie solo hablan de él como la demanda que tiene con Alejandro. Tampoco es mencionada la periodista Mirka de Llanos, con quien el cantante tuvo un romance de 2003 a 2005, poco después de que terminara su relación de tres años con Mariah Carey. Y hablando de Mariah, se muestran todos los detalles de su relación, sus altas y bajas y una supuesta infidelidad. ¿Tú ya viste la tercera temporada de Luis Miguel la serie? ¿Qué te pareció? ¿Qué le hubieran agregado o qué le hubieran quitado? Te leo en los comentarios. Yo soy Giovanna, esto es Play Us, adiós. Gracias. 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 Gracias.